Se acabó el pan, se acabó el pan, se acabó el pan de mi quito Se acabó el pan, se acabó el pan, se acabó el pan de mi quito Escucha este numerito, ahora hay que sudar la pista Y vamos a ver que artista va a coger mango de ají Se acabó el pan de mi quito, no pinchan ni los van van Buena fe y caramba dan, serenata por un caldo Y reza ferviente al maldo al pie de su talismán Se acabó el pan, se acabó el pan, se acabó el pan de mi quito Se acabó el pan, se acabó el pan, se acabó el pan de mi quito Ay, no tiene trabajo el coro nacional, tampoco Arslonga Y sufre alergia a la conga, santiagueras por el coro Se le ve tristón al noro, Rita no quiere bailar, se ha intentado suicidar Raúl Torres, y digo así, así teme yo morir Y él te gritó, ¡Aguarachar! Se acabó el pan, se acabó el pan, se acabó el pan de mi quito Se acabó el pan, se acabó el pan, se acabó el pan de mi quito Tony Ávila se la pasa allá en la choza de Chicha Y es tan grande su desdicha, que volvió a mueblar la casa Pablo, mírame esa casa, nuevamente con Yolanda Silvio, sentencia, ¡Bajanda! La cosa que mala está Y Orisha dice, ¡Ojalá no retire la demanda! Se acabó el pan, se acabó el pan, se acabó el pan de mi quito Se acabó el pan, se acabó el pan, se acabó el pan de mi quito ¡Caminado! ¡De corteza una! Se acabó, se acabó el pan, se acabó el pan, se acabó el pan de mi quito ¡Bra, bra, bra, se acabó el pan, se acabó el pan, se acabó el pan, se acabó el pan de mi quito ¡Viste lo que te dije!